Porque lo vivimos la cantamos, en esto perro se nos paramos La doble H así lo representamos, así somos y no nos vamos Otra vez en el micro de regreso, tirando letras tapaturas represento Matando restos de los que estaban ilesos, llegamos pa' quedarnos a tumbar su puesto Unos se quedaron riendo y terminaron muertos con su propio aburrimiento Otro día se abrieron porque vieron de que estábamos hechos Sin mentiras es un hecho, a la calle les sacamos un provecho Toma en cuenta la bandera porque ahora somos malos Que cantan de lo que era, ya su música se fue, directito pa' la verga Y solo quedamos los que en verdad tiran rimas buenas Se burlaban por espalas, criticaban, ahora quieren invitarme a una caguama Si se sienten Dios, pero solo dan risa Del evento eres el papa que a todos bautizan Castoroso lamentablemente yo no voy a misa Aquí está Lucifer y en corto te aterriza Más si vas a llorar, ya no encuentras ni a quien fastidiar Córtate, suicídate porque nadie te quiere Odias al mundo y el mundo está mejor si no te tiene Deja de imitar si eres uno más de la lista Portador no me vas a intimidar, a la verga tu poesía El tiempo pasa y con el tiempo mejoré Ahora sueno con los compas como ves, como ves Muchos me dijeron que nunca llegaría esto Lo siento mijo pero llegué al puesto Tengo mil rivales que se la pasan hablando Hola mucho gusto de sus bocas sigo andando Mejor sigo en lo mío yo vengo representando Jamita pa' chulas chiapas yo lo pongo en alto Tengo tantos es en los que te matan Y ya no saben ni de cual criticar Eres un pendejo más en la vida Porque nunca te pudiste superar Nunca hay máquina en que llegaría este momento Hacer colaboración con el grande radical Ahora nosotros estamos en el puto puesto Porque nadie puede y nadie nos va a superar Nadie nos va a superar El engano es radical carnal La 3, 4, 1 perros Yeah, yeah, ajá A ver a ver no entiendo sus comentarios wey Y pude hacer atentacionero a su alteza rey Me buscan ahí afuera por mi conducta este ley Que se jodan hey there yo ya me sufriré Y si supieran que doy pa' más No vivirían con otro rap Que se gana me pregunto solo con hablar Ni los hago en el mundo y empiezan a mamar Ya es normal que me tiren y critiquen lo que hago Yo voy en busca del sueño que de morro le he luchado Respeto pa' mis perros que te ponemos talo Te falta un chingo de huevos pa' llegar en donde estoy Sigan hablando no me pienso retirar Es el pinche Raycon y la GRK De todos esos boitos soy su papá Mi nombre es Guilherme Abeydo es Github Yeah, estamos en el movimiento perro Tapa chula city 2019 Tapa está en el mapa locos Fue los que dijeron que no llegaríamos a hacer nada Ya los dejamos abajo perro SMG vez A ignorar Música 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 Música